...del partido. El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente y sus aficionados estarán muy satisfechos. Yo creo que ha sido un partido muy disputado Iñaki, pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa. Ya lo creo. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro no pide el final. Esta noche ya no tenemos tiempo para más, así que gracias Iñaki Cano. Excelente noche de fútbol, Juan Carlos. Y por parte de todos desde aquí, muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!